El siguiente programa es clasificación o opinión. Radio Podocarpus no se responsabiliza por las versiones vertidas en este espacio. A partir de este momento conoceremos las propuestas y el plan de trabajo de los 20 candidatos que nos representarán en la Asamblea Nacional. Sean todos ustedes bienvenidos al espacio de diálogo con los candidatos con la conducción de Patricio Delgado. Desconfianza en el sistema político del Ecuador. Bien, se ha convertido prácticamente todo esto. Sí, efectivamente existe desconfianza en muchos de los actores políticos. Señalan que muchos les han mentido. Algún filósofo señalaba que hay que prometer lo menos para no detraudar mucho. Entonces nosotros hemos ido con puntos claves, prácticos, seis puntos en nuestro plan de trabajo que hemos socializado con toda la población. Más de 94.000, 96.000 habitantes de nuestra provincia. Y las necesidades básicas de ellos son, por ejemplo, lo que más da preocupación es en el asunto de la salubridad. Y da pena muchas veces ver, no hay alcantarillado, no hay agua potable. En algunos lugares ni siquiera tienen energía eléctrica. Y bueno, esas son labores también, no solamente de los municipios, de los CALS, sino también de toda la ciudadanía, de toda la gente de bien, que sentimos en carne propia el dolor ajeno. Entonces, ante esta apatía generalizada, pues es que nosotros hemos decidido participar también en esta contienda electoral, porque es un deber cívico y lo hacemos con bastante fe, optimismo, de que será la ciudadanía que dé su voto por personas nuevas, que no hemos estado en contiendas electorales. Y, pues, llenar todas las expectativas de la ciudadanía. Ellos reclaman, por ejemplo, el asunto de la vialidad. La vialidad provincial está en pésimo estado. Está en pésimo estado. Nuestra campaña es austera. Sin embargo, se manifiesta que el gobierno provincial tiene una planta asfáltica, de la que tendría que también hacer convenios con municipios, con juntas parroquiales, convenios con el gobierno nacional, incluso para poder realizar tareas de mantenimiento y tareas de mantener unas vías expeditas para la provincia de San Francisco y así generar desarrollo. Efectivamente, para servir al pueblo, la ciudadanía o los políticos tienen que aliarse con las personas que tengan buena voluntad o que puedan ayudar de mejor manera. Porque el servicio al pueblo es hacer alianzas, llamémoslo así, alianzas estratégicas para poder llevar a cabo todas, cumplir con las necesidades básicas de la ciudadanía, como había manifestado antes, del alcantarillado, agua potable, energía, vialidad. Sí, también se puede hablar de la producción agrícola. La ciudadanía nos dice, no tenemos insumos agropecuarios, están muy caros. No existen una serie de ayudas que necesita la ciudadanía. Una guía. No existen los organismos pertinentes en que les digan, a ver, si vamos a sembrar tal o cual plantita, hacer un seguimiento, dar los abonos, cómo industrializar los productos de nuestra provincia. Entonces, para eso es importante dejar el egoísmo, dejar el egoísmo a un lado. Cuando uno es elegido por votación popular, tiene que quitarse esa camiseta de tal o cual partido político y ponerse la camiseta del pueblo, la camiseta de la provincia. Por más que hayan problemas internos, insusanables, pero por el pueblo hay que sacrificar, si es posible, dar hasta la vida por nuestro pueblo. Bueno, yo quiero aclarar un último punto en el caso de que yo estoy participando por el sector minero, pequeño minero y minero artesanal de nuestra provincia. Yo escuchaba de que quieren hacer nuevas leyes, anteriores participantes, y les quiero aclarar de que las leyes ya están hechas. Lo que se tiene es que ir a reformar la ley de minería y a ponerle un candado jurídico, seguridad jurídica para los ecuatorianos, porque eso es lo que no existe. El artículo 134, donde habla de la minería artesanal y pequeña minería, ahí es lo que está la falencia. No tenemos seguridad jurídica los ecuatorianos, o sea, los pequeños y artesanales, no tenemos seguridad jurídica. Justamente veía en el periódico la semana anterior un artículo de Alcón, de Alcón, donde dice... Quitamos cuatro o cinco dragas, me parece, cuatro dragas en el río Santiago, porque en la parte de Mono de Santiago, justamente, y yo vendería con indignación, créanme, como ciudadano lo digo en este momento, con indignación. Mucha gente, muchos ciudadanos ecuatorianos que no tienen empleo, que no tienen trabajo, utilizan el río. Yo creo que no le afecta a nadie, ayudando a drenar un poco el río, o sea, quitarle el oro del río. Al menos no hay la contaminación, el pez incluso, el pez mismo busca su espacio y tiene demasiada especie, un universo inmenso, enorme, dentro del río y no afecta. Me empleo, incluso con mucha pena, veo tres amigos que están en la cárcel de Loja, que estaban llevando gasolina para su moto, guadaña, que iban a hacer un alivión a lo usar. Sin embargo, están pagando ya un año, y ahora me habían dicho, me escribieron en Facebook, me dijeron, Patricio, hacemos un año, dos años, sentenciaron, y queremos ver si ya podemos sacar con la predibertad. Y dije, yo no soy abogado, lamentablemente, pero voy a averiguar. Justo fue en día de que me escribieron. Entonces, yo creo que esas cosas son las que estaban malas. Justamente. Perseguir al minero, perseguir a la gente, la agricultura incluso, perseguirla. O sea, estas entidades adscritas al Ministerio de Minas, son las que le llevan a la debacle institucional. O sea, es un desprestigio. Yo he vivido la realidad. A mí, el 4 de abril del 2011, se me hizo un deslave en las minas, donde se me barrió toda la inversión que he tenido. Yo me quedé en las tablas de la ley. Bueno, pues, recuperándonos con préstamos y esas cosas. Pero ahí, el presidente del COE provincial, en vez de ayudar, en vez de buscar soluciones... ¿Quién es el presidente? El presidente era un señor, José Paqui, que era gobernador, que es el presidente del COE provincial. Él ordenó, sin hacer una inspección técnica, que debería haberlo hecho Arcon, por su propia obligación, ordenó que me vayan y me clausuren la mina a más de... A veces me ha hecho un daño natural, donde yo perdí más de 60 mil dólares por ese más de un año de haber estado clausurada mi mina. Una vez que ocurrió un desastre, clausurada, cuando deberían haber apoyado a mi mina, para que... Haber apoyado, lógicamente. Bueno, esas situaciones son las que hemos palpado, hemos visto en el trajinar. Vamos a hacer... Hemos hecho un periodismo investigativo. Lamentablemente, la ley ahora no nos permite a nosotros divulgar ese tipo de... Investigar, claro. O sea, no nos... Ojalá, si las personas que lleguen a la Asamblea Nacional, hay una reforma a la ley de comunicación, o cambian la ley de comunicación, lo que sea. Cómo cambiar la ley de acuerdo a la Constitución, a lo mejor llamando a la nueva Constituyente, la nueva Constitución, para que se hagan las leyes en beneficio del pueblo y no en beneficio del gobierno. De cualquier gobierno que llegue, no hablo del gobierno actual, sino de cualquier gobierno que llegue en las próximas elecciones del 19 de febrero. Sin embargo, podemos manifestar también que las acciones que han ejecutado los gobiernos actuales, que, más bien, ofrecieron en el 2009, recuerdo, hubo un desalobro con Wim, en la cual, no me recuerdo también, estuviste tú en Paquiche, y conversamos en aquel entonces, que había la confianza necesaria de que iban a regular, vino incluso una empresa nacional minera, donde iban, prácticamente el Estado iba a recuperar una gran cantidad de dinero, del dinero que estaba yéndose quizás ilegal a personas de la misma, incluso de Yanzasa. Había gente de Yanzasa que estaba trabajando, la economía de Zamora Chinchipe estaba en auge. Recuerdo 2009, 2008, 2007, cómo había circulante en la provincia. De ahí acá, hemos ido decreciendo económicamente, especialmente una de las ciudades que más ha decrecido económicamente es Yanzasa. Y que mucha gente está endeudada, mucha gente está con sus deudas en los bancos, en ciertos lugares, marcados en la central de riesgo, no pueden hacer un préstamo ni de mil dólares para poder recuperarse económicamente. Todas estas cosas, aspiramos a que el próximo asambleísta de Zamora Chinchipe, los próximos asambleísta del país, tienen una ley en beneficio del pueblo para que el pueblo pueda levantarse económicamente, porque sabemos que los bancos están muy fortalecidos. Hemos conversado con gerentes de bancos, que el banco, las cooperativas están fortalecidas, incluso el dinero ya no lo soportan algunos bancos, ni en pólizas, porque no avanzan en cancelarles. Entonces no hay dónde ubicar el dinero. ¿Por qué? Porque tenemos una llave en un borrón de crédito donde alguna persona se atrasó uno o dos meses y ya está marcado con rojo y no podemos hacer un crédito. Eso lo voy a ir viendo por experiencias propias. Sí, de lo que acabas de mencionar, del desalojo de Conguime, yo también estuve presente. Y cuando hicieron el desalojo, no estaba de acuerdo jamás a lo que hacían, porque estaban perjudicando la economía de toda la provincia. Y además, pues, a las autoridades de ese tiempo que siempre dialogábamos, que iba a tomar las riendas de la empresa estatal minera. Pero lo hicieron. Y yo antes de eso les dije que eso no es así, que van a ir los mismos sin conocimiento a trabajar. Y todo lo que se les dijo, dijeron que ellos ya han hecho las pruebas y todo eso, que tenían un avance tremendo y que va a ser el chuta. Hay mucha gente que compró con la jubilación, por ejemplo, compró su finca, su terreno, y de repente a él le interesa ese terreno. Hay gente que quiere comprar el terreno para un negocio, para un comercio, y tiene su dinero y dice, bueno, voy a comprar. Esa persona no lo paga el impuesto, porque ellos pagan lo que va del terreno. Quien paga el impuesto es quien necesita vender ese terreno. Entonces yo creo que esa situación, ahí es lo que están perjudicando. Se dice que no perjudica, que perjudica a los que más tienen. Yo no diría eso, más bien perjudica al que necesita, porque el que vende es porque necesita. Claro, hay personas que compraron terrenos y lo venden en algo más caro, pero esa es la situación de visión de negocio. Tampoco ellos pagan el impuesto, sino paga la persona que necesita vender. Esa es la persona que está pagando ese impuesto. Ahora yo creo que si el municipio va a necesitar de los recursos del pueblo, de los recursos de los impuestos nuestros, tendríamos que ver, verificar también, ya financiamos nosotros mismos los concejales, financiamos alcaldes, financiamos departamentos en los municipios, si va a salir del mismo pueblo. Ahí es la falla, si el Estado ecuatoriano debe ser responsable, digo, si el Estado ecuatoriano debe ser responsable, mejor que no se elija alcaldes, mejor que no se elija gobiernos seccionales. Entonces yo creo que el gobierno nacional de las rentas, de lo que ingresa, del petróleo, de la minería, de ciertos impuestos que se vienen, no avanza a financiar a los municipios y gobiernos seccionales, que lo está pasando. Y ahí viene la mando legislador para reformar todas estas medidas. Bien. En esta economía ecuatoriana, en nuestra provincia, que no hay circulantes, nadie compra, nadie está vendiendo actualmente, vemos un sinnúmero de propiedades, están en venta, nadie tenemos dinero. Locales cerrados, hay muchos impuestos que se cobran. Se deben cobrar impuestos, cierto es el que más tiene, pero no es estrictamente necesario. Vemos de lo que hemos conversado con muchos alcaldes, concejales, a la señora general, se le ha limitado las competencias a los municipios. Por ejemplo, dicen que ya no tienen mucha autonomía, hay una superintendencia del suelo, que es para fiscalizar a los municipios. Ya no tienen la competencia de áridos y pétreos, que dependen ahora del arcón. en cuanto a catástrofe y registro minero, el libre aprovechamiento de estos materiales pétreos, ya no la tienen los municipios, sino una subsecretaría de minas. Señalan ellos también que se está pagando la contribución especial de mejoras, cobran las tres instituciones, el municipio, el estado, y el consejo provincial. Tenemos por el área de influencia. Entonces, se está limitando mucho los municipios, la autonomía, cuando los municipios, los gas parroquiales, gas provinciales, son los que están más codo a codo con la ciudadanía. Entonces, se debe regular de mejor forma, revisar todas las leyes. Vemos que ha habido en este gobierno mayoría absoluta de los señores legisladores, que la mayoría de los proyectos de ley son de iniciativa del presidente de la república. Debemos revisar la mayoría de las leyes. Y obviamente, con estos diálogos transparentes, y felicitarme a mi estimado Patricio por esta oportunidad que nos da de manera gratuita para poder dirigirnos a la labor de un periodista. Correcto. Nuestra obligación, porque nosotros estamos con los micrófonos abiertos para todos los 20 candidatos a la asamblea. No hay distinción alguna para nadie. Mañana estará aquí a las 6 de la mañana mismo, estará aquí el licenciado Alonso Cueva, con su ley criollo, que han sido invitados también para el día de mañana. El espacio, mejor dicho, lo han pedido al espacio, y el espacio es otorgado, porque la invitación le hicimos a todos anteriormente. Algunos que no vinieron, incluso al día de ayer, por falla mía, yo no pude atender, por expresión de mi garganta, no pude atender a los candidatos del, la unidad de compromiso por San Juan de Chinchipe, no pude recibirlos en aquel entonces, les di la oportunidad de ayer, hoy usted me ha solicitado el espacio, le hemos dado el espacio, el día de mañana está el licenciado Alonso Cueva, y así hasta el día, hasta el día jueves, hasta el día jueves, Radio Podocarpus, podrá recibir a los candidatos que deseen venir acá, en el mismo espacio, horario y tiempo. Así que, bienvenidos a los que, aún no han venido a la radio, hablamos de Diego Esparza, de su candidata, de mi compañera de fórmula, la señorita Jiménez, hablamos también de Edi Castillo, que no ha venido en ningún momento, lo hemos invitado, hemos hecho diálogos, y eso es importante, para que la ciudadanía esté informada, la ciudadanía en este momento, conoce, sabe, qué piensan hacer los candidatos, y eso es importante, porque hemos tenido bastantes llamadas, hemos tenido muchas visitas a nuestras redes sociales, hemos tenido muchos mensajes, acá a la radio, mensajes para los candidatos, muchos de ellos, los que les acabamos de decir, comentarios de los que les dijimos en un principio, de que ciertos partidos políticos están auspiciados por el gobierno, ustedes han aclarado hoy aquí en la radio, de que no están auspiciados por el gobierno nacional, ni por ningún gobierno seccional, sino más bien, es un partido independiente, dentro de la provincia de San Juan de Chichipo, que fue calificado por el CNE, en meses anteriores, entonces, eso es importante, que la gente conozca, que la gente sepa, ustedes han tenido la valentía, de venir a decirlo aquí en la radio, que no, no pertenecen a ningún partido político, no necesariamente porque sea el gobierno, sino a ningún partido político, ningún candidato presidencial, los está auspiciando. Precisamente, eso es lo que, por eso nos ha llamado la atención, porque escuchamos, de que alguien nos, escuchamos que estamos, nos están patrocinando, nosotros no, por esa misma razón, es que hemos conformado nuestro propio movimiento, porque sabiendo, desde que todo está ya, ya digamos, con dueño, ¿no? tenemos al señor, al señor prefecto, que tiene sus candidatos, al señor gobierno, que tiene sus candidatos, entonces nosotros, viendo esas circunstancias, que también tenemos derecho, como dice la constitución, a elegir, y ser elegidos, hemos conformado nuestro propio movimiento. Vamos a una pequeña pausa, para nuevamente retornar, con la despedida, compañeros y compañeras, que nos acompañen. Gracias. 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 Gracias.